Noche, soñé contigo Me estaba durmiendo No, lo contrario Estaba bien despierto Soñé que no se aparta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras Y yo estaba inmerso Que lindo que soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Que lindo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo Que se con tanta angustia No te cuesta nada más Con toda esta energía Pa, 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 pa Si siempre mal cuesta Pa, 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 pa Si pudiera olvidarme Por siempre de mí mismo Pa, 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 pa Habría de encontrarme Pa, 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 pa Si pudiera ser Pa, 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 pa Que lindo que soñar Soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos, qué lindo que es soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme, para ser tu dulce abismo. Pa, 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 qué lindo que es soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos, qué lindo que es soñar, y no te cuesta nada más que tiempo, nada más que tiempo. Gracias.